Hoy quiero estar contigo, no importa nada, solo quiero tenerte aquí Ven, llevamos al cielo sin control Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, sin control, sin control Baby, quiero que bailemos sin control Baby, quiero que bailemos sin control Es peligroso, pero no puedes parar Quiero que te ibas moviéndote, baila conmigo hasta el final Baby, sin control, sin control Baby, quiero que bailemos sin control Yeah, yeah, bájate y deja que te sienta yo